Hace poco, revisando vuestros comentarios, encontré una sugerencia que me agradó y este vídeo nace de ese mensaje. Nuestro planeta es un paraíso de la biodiversidad y fruto de ella son muchas criaturas extrañas que hoy día pueblan la tierra. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 99% de las especies que un día habitaron la tierra dejaron de existir al haber sido eliminadas por sucesos repentinos o por entornos cambiantes y su falta de adaptación a las nuevas circunstancias, quedando derrotados en la eterna pugna por ser competitivos. ¿Qué animales extraños poblaron la tierra hace millones o incluso cientos de millones de años? La verdad es que no son muchos sino muchísimos y me ha sido complicadísimo elegir sólo 5 de entre una lista previa con la que tendría material para un montón de partes, y la base para elegirlos es que no exista nada semejante hoy día. Esta es la lista de los más extraños animales prehistóricos que un día poblaron la tierra. Un grupo de paleontólogos encuentra un fósil en Canadá, no saben ni por dónde empezar de tan raro que era, y ni siquiera son capaces de identificar de qué tipo de animal se trataba. Y ante tantas dudas, y tras decir que debían estar alucinando, le pusieron el nombre de alucigenia. Durante años, el alucigenia ha estado desclasificado, aunque debido a descubrimientos recientes, la ciencia se inclina por otorgarle un papel como padre de muchos de los invertebrados actuales. Durante mucho tiempo, nuestro simpático y extraño amigo, que vivió hace más de 500 millones de años, estuvo puesto al revés, puesto que las espinas que salían de su lomo, fueron confundidas con las patas, y tampoco se sabía muy bien cuál era la cabeza. Los alucigenia tenían 7 extraños tentáculos en forma de pinza a cada uno de los lados de su cuerpo que le habrían valido de patas, y delante de ellos, 3 pares de tentáculos extra diferenciados, y sobre su lomo, lo que aparentan ser espinas, en mismo número que patas, todo coronado por una extraña cabeza redondeada, con pequeños ojos y una boca con dientes. Sin duda, para la ciencia, el alucigenia ha sido uno de los animales fosilizados más raros raros nunca encontrados. El Quetzalcoatlus es el pterosaurio más grande que jamás ha existido, y seguramente una de las mayores bestias que han surcado los cielos. Estos animales que vivieron hace 70 millones de años, al estar posados en el suelo, habrían sido tan altos como una jirafa moderna, y su envergadura podría haber sido de unos 12 metros con sus alas extendidas, con un peso total, que podría haber superado los 200 kilos. Los Quetzalcoatlus, en contra de lo que se pensaba, eran depredadores terrestres, capaces de cazar y engullir presas más pequeñas que ellos, armados con un afilado pico puntiagudo, que podría alcanzar los 2 metros de longitud. En el aire eran una especie de avionetas planeadoras, y en suelo animales cuadrúpedos, perfectamente adaptados a los requisitos que exigían una vida a ras de suelo. Se piensa que despegaba cogiendo velocidad, corriendo con sus patas traseras y delanteras, y que volaba sin apenas batir sus alas, y aunque a veces se ha dicho lo contrario, se cree que no tenía plumas. El Quetzalcoatlus fue una especie de ala delta, incrustado en un animal como una jirafa, y armado con un pico, del tamaño de un jugador de la NBA. El Cericinosaurio también es conocido como Lagarto Guadaña, y con ese nombre queda bien claro por qué siempre me ha resultado la versión aterradora de Freddy Krueger. Cuando se encontraron los primeros fragmentos fosilizados de este animal, eran tan raros, que pensaron que se trataba de alguna especie de tortuga gigante desconocida, junto a otras criaturas. En realidad se trataba de un animal terrestre, de pequeño cráneo, al final de un gran cuello estilizado, que salía de un enorme cuerpo rechoncho. Se cree que su altura estaría en 5 metros y medio de alto, por 12 metros de largo, con un peso superior a un elefante africano macho adulto. Su dieta sigue siendo un misterio, aunque se piensa que mayoritariamente pudo ser herbívoro, ayudándose para segar la vegetación con las guadañas de un metro que tenía en sus manos, aunque no se descarta que pudieran cazar animales más pequeños si fuera necesario. Este animal, y en general toda la familia a la que perteneció, es considerado por la paleobiología como uno de los más extraños jamás encontrados. Imaginad que salís a la calle y veis un pájaro con cuatro alas. ¿Raro verdad? Pues ahora ponédselas a un lagarto junto a un timón de cola también emplumado. Y más o menos ese era el aspecto del conocido como Microraptor. El Microraptor no era un pájaro, sino un pequeño dinosaurio de menos de un metro de largo que vivió hace 130 millones de años. Su principal característica que lo convierte en único y extraño es la presencia de plumas de sustentación, tanto en brazos como en patas como en la cola, y todavía se debaten las formas en que algo semejante pudo ser usado, aunque recuerda los trajes de planeo del deporte extremo. Una de las mejores opciones es que trepaba a los árboles que le servían de atalaya, y al observar una presa, aunque fuera lejana, se lanzaba en preciso planeo acrobático para cobrarla. La existencia de estos raptor de cuatro alas lanzan dudas acerca de si las aves también pasaron por esa etapa, o si estos animales, fueron un sinsentido evolutivo, sin posibilidades reales, a largo plazo. El Elasmosaurio fue un animal tan extremadamente raro, que cuando lo encontraron y reconstruyeron un esqueleto, le pusieron la cabeza en el culo, hasta que trabajos posteriores armaron el puzle como realmente correspondía. Este animal fue un reptil marino, que vivió hace 80 millones de años, con un tamaño de cerca de 15 metros, del que la mitad correspondía a su cuello. Mientras que nosotros tenemos siete vértebras cervicales, los elasmosaurios tenían 71, para un cuello, cuatro veces más largo que las jirafas. Aunque otro dato que no se entiende muy bien, es el pequeño tamaño de sus aletas, para un peso total de dos toneladas, que parece indicar que habría necesitado un medio de propulsión mayor. En teoría, habría nadado en superficie sin poder levantar demasiado la cabeza fuera del agua como en algunas representaciones, y al observar alguna presa pasar por debajo, lanzaría su cabeza a modo de lanza, para apresarla con sus afiladísimos dientes. Otro misterio es que su cuerpo no debería permitirle el llegar a tierra para poner huevos, por lo que se presupone que debería haber dado a luz a crías vivas, aunque se sigue sin ninguna evidencia de ello. El mundo animal ha encontrado soluciones adaptativas a las circunstancias que dominaban su entorno, algunas de las cuales, sin duda, les han hecho poseer un aspecto extraño al que no estamos demasiado acostumbrados. Todo es una carrera para adaptarse a las necesidades o desaparecer en caso de fracaso, y dentro de un mismo planeta, con cambios relativamente leves, las opciones, como hemos visto, se multiplican. Y ahora mismo me llega a la cabeza un pensamiento exobiológico que no tiene respuesta, con condiciones totalmente distintas, como en el caso de otros planetas, las diferencias con lo común aquí podrían ser tantas que me hacen dudar hasta si seríamos capaces de reconocer algo vivo en determinadas condiciones. Os veo en el próximo vídeo, que os adelanto que va a ser una comedura de cabeza de estas que tanto os gustan, singularidad tecnológica. Y como siempre os recuerdo, mis queridos enigmáticos, pulsad like y compartid, suscribíos tanto a este canal principal como al secundario, y seguidme en las redes sociales si os gustó, de lo que os dejo enlace de todo en la descripción, un poquito más abajo del vídeo. Y por supuesto, recibid, hoy facilísimo, mi más extraño saludo, alguno pensaba que iba a decir ornitorrinco, como en el del secundario. Esto ha sido EnigmaCinco para todos vosotros, hasta pronto.